Bueno señores, en este país hay de todo El día pasado los propietarios de colegios privados se quejaron de los concursos que estaba haciendo el Ministerio de Educación y se quejaron porque muchos de los profesores que trabajan en colegios privados habían ganado concurso en educación y se iban a ir de los colegios Pero usted sabe que es lo que pasa, que los colegios privados le pagan tan poco a los profesores que ellos están locos por conseguir algo en el sector público e irse de sus colegios privados Y estaban al grito con esto y ya educación está anunciando que eso no importa, que los profesores entran ahora este mes Vamos a ver lo que dice el Ministro de Educación sobre este tema La contratación hasta el 2024, siguieron muchas críticas, ¿cómo va eso? Lo de la alimentación escolar lo maneja el INABIE Y entonces prefiero que se el INABIE que aborde el tema ¿Se está pidiendo la valla? Recuerden que el Ministerio de Educación tiene institutos descentralizados Pero esos institutos tienen independencia administrativa y financiera Nosotros tenemos que velar por las políticas de atención a los estudiantes De manera que prefiero que le pregunten sobre eso a la Dirección de INABIE Ministro, de los 29.000 maestros hay muchos que están pidiendo que sean nombrados ¿Ese proceso inició? Ya comenzamos, ya comenzamos Recuerden que hay un ordenamiento, una orden departamental Que establece el procedimiento para su designación Ya hemos trabajado con los de inicial y nivel primario Y ahora vamos a lo de secundaria En función de la cantidad de plazas disponibles en cada una de las direcciones regionales Los colegios privados anunciaron un aumento de un 10, un 25% para el próximo año escolar ¿Consultaron con el Ministerio? No, ellos no necesitan consultar eso porque es una relación contractual entre el colegio y los profesores Pero ellos se quedan porque ustedes están contractuales con los profesores de los colegios privados ¿De qué? Usted es que la educación está contratando a los profesores El Ministerio de Educación ha hecho un concurso público de oposición docente Para todos los docentes de la República Dominicana No podemos discriminar porque estaríamos violando la constitución de la República Y lo mejor que puede pasar es que venga el mejor capital humano A ayudarnos a transformar la educación De manera que cuando se abre un concurso Es para todos los interesados Que cumplan con los requisitos establecidos en la norma Que es la orden departamental ¿Estos profesores estarán ya dando clases en el próximo año? No, los que están entrando entran ahora en el mes de marzo de trabajar Recuerden que teníamos ahí profesores contratados Y su contrato vencía cuando terminara el concurso El concurso ha terminado En la medida que van ingresando ya los profesores que ganaron el concurso Van saliendo los que estaban contratados Tengo que decir que una buena cantidad de los que estaban contratados Concursaron y aprobaron ¿Y qué cantidad van a empezar ahora en marzo? Incluyendo los que estaban contratados Ya hemos pedido la no presión al Ministerio de Administración Pública Por un grupo de alrededor de 5 mil Porque es un proceso ¿Y cuántos son en total? Las vacantes son 19 mil Muchas gracias Sí, gracias Bueno, ahí está 5 mil profesores Que van a comenzar este mes de marzo A trabajar de los que fueron a concurso Pero es más serio el asunto De lo que está planteando el Ministro A ese concurso fueron cerca de 80 mil De 80 mil maestros graduados Que no tienen trabajo en el país Y siguen, siguen graduando más y más y más las universidades ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí no hay un plan Aquí no hay un plan de educación De que la gente estudie una carrera Que cuando salga esa carrera Tenga mercados, tenga donde usted ir A solicitar trabajo Porque usted estudió ingeniería Usted estudió esto Y hay plazas para eso Entonces Se puso de moda estudiar educación Y todo el mundo va a hacer una carrera de educación Y educación, educación Y están tirando maestros a la calle Sin tener donde elaborar 80 mil Y educación tenía 19 mil plazas ¿Qué cosa esta? Mucha gente Que ha ido a la universidad A estudiar educación Tiene que estar motoconchando Mujeres Dedicándose a otras labores Porque no consiguen Donde dar clase Después que duraron 4 o 5 años Estudiando Educación Porque aquí No se ayuda No se hace un plan verdadero Para que los jóvenes Estudien Lo que Está demandando El mercado Pero Esperemos Que despierten Las autoridades Y hagan un plan Para que las universidades No sigan tirando Jóvenes A la calle Como maestros Que no tienen Donde dar clase Seguimos con más Del contenido De este espacio En política En política Poster fossiles Ya ah Posterias El mercado Eso Que Para que las universidades No sé Pero Pablo